Tiene que, claro, tiene que, si no se sale, pues mira. Ahí tiene que agarrarle un nulito. Que pase la aguja para que ese ganchito lo pague. Ahí le están haciendo el atraque. ¿El atraque? ¿Cómo se llama el atraque? ¿El atraque? ¿El atraque? O el amar. El leía, empieza a darle. Pero ellos dicen que tal, ¿cómo lo hacen? Levanta, levanta. Yo creo que la marrilla me viene. Máquina peletera industrial o estrobe. Marca Cobalt. Tiene que ponerlo para el teléfono. Ahí, 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 ahí creo que queda ya amarrado, ya, si sale igual. Si sale igual. A ver, muestra. ¿Sabe dónde termina? Este debe terminar allá. Para acá, debemos empezar por el talón, porque el talón está hacia afuera. Ah, claro. Tiene que quedar así el talón. Y la costura quede por dentro o por el fondo. Ah, muy bien. Eso se va a quedar adelante. Pero adelante, ¿cómo se sale? Por la punta. Por la punta. Por la punta. Y terminas acá para que no se vea. Claro, nosotros solamente estamos probando la máquina, no somos costureros. Eso sí, sino que él lo ha terminado acá y eso lo vas a ver en tu talón. Claro, nada más se ve. O sea que ya no sirve para tapicero, para el zapatero, ahí no. Máquina industrial, peletera o strobel. Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737. Segundo piso, La Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra, o frente al Colegio o Iglesia Santa María Goretti. Pedidos al 9750-72297. Señor Henry Bazán. Sí, está bien. Ok, va, queda. Entonces aquí esto, antes no era. Ahora, la moda que sale es el original.